hola chicos cómo están bienvenidos a un vídeo especial o semi especial de dragon city no tiene nada que ver con suscriptores no nada nada más se me ocurrió grabar algo especial para dragon city porque sí porque se me pegó la gana y ya y referente al tema de lo que va a ser el especial es que entre mis locuras de dar un discurso del porque el especial estaban entre qué pues entre mi punto de vista el tipo de gamer que podría ser de dragon city ya que aunque ustedes no lo crean también hay variantes en dragon city como cualquier juego que donde se pueda generar alguna competencia o algo o mucha cantidad de personas hay distintos tipos de personas como suelen jugar los juegos en este caso hay personas que lo juegan el clásico que es el más clásico con hacks hay las personas que lo juegan a dragon city a coleccionar que considero yo que soy de los que juegan a coleccionar y también de los que juegan a optimizar el espacio en las islas estoy grabando en el facebook de suscriptores porque es el donde voy a mostrar los dragones bueno ahora les platico no quiero interrumpir la emoción y también hay personas que les gusta como decorar su espacio que se veía bonito las islas y hay de todo hay quienes quieren jugar nada más como al pvp tener sus mejores dragones con todo y personas que nada más quieren juntarlos y subir niveles y aparear dragones y gran variedad aunque ustedes aunque es un juego sencillo también se presta para que exista una variedad de jugadores en contexto a lo que es el juego entonces les digo hay personas que se dedican a coleccionarlos hay personas que se dedican a decorar hay personas que quieren tener todos los dragones exclusivos que para mí yo no soy una de esas personas realmente si es un evento fácil y sencillo de conseguirlos pues haré el esfuerzo y si no pues lo dejaré pasar porque a lo que yo he visto lo que entiendo de dragon city ninguno o casi ninguno de los dragones exclusivos valen la pena porque no tienen una un daño especial son dragones especiales y únicos que son un poquito más bonitos pero no es que hagan más daño ya que como yo lo he mencionado en otros momentos el mejor dragón o de los mejores dragones de dragon city son los legendarios cuando hubo una actualización antes eran los los puros pero pasaron a segundo plano creo que después de los legendarios están los bélicos y después los puros o algo así entiendo yo entre mis ideas de cómo comprendo el juego y este respecto a eso es que no considero yo ser una persona que le guste coleccionar los dragones exclusivos porque no son aún no es un dragón que tenga un bonus de daño un bonus de ataque que puedes ganar más rápido no simplemente contener tu dragón leyenda y tu dragón cual era el cristal creo que es el que también tiene la misma cantidad de daño con eso los consigues tener tus estrellas en oro y ciertas cosas y con eso te pasas el juego bastante pero bastante fácil una vez teniendo eso pues ya es ganado normalmente el pvp y el el este el coliseo bueno el estadio y pues de ahí en fuera pues para mí son los únicos dragones importantes entonces respecto a eso estaba yo pensando un día que estaba grabando las guías de la isla de pascua pues que podría ser importante este para ello y hay una gran variedad de personas y hay personas que les gusta decorar decorar sus islas y me pareció entretenido yo no soy una persona que le gusta estar decorando la isla pero a veces como ahorita de esta isla por lo menos la tengo jodida no está ni acomodada ni nada y como poco juego pues no tengo muchas cosas por desbloquear entonces me busqué la tarea de revisar sé que hay nuevos suscriptores que tal vez no haya revisado sus islas desde aquel entonces que revise pero hasta donde revise y revise bastantes de hecho revise toda la lista y como tengo más de ciento y tantos suscriptores que juegan dragon city exclusivamente pues fue un buen par de por mínimo una hora que me eché revisando islas y luego el juego se traba y no sé qué entonces voy a empezar a buscar normalmente de los primeros difícilmente va a ser alguien que vaya a revisar porque si algo un criterio me puse entre mis mis estándares fue que no fuera alguien que le notara yo que tuvieran hacks y al parecer por ahí hay uno que se me coló en mi lista pero no importa aún así lo he de lo he de poner entonces voy a buscar a la primera persona que vamos a ver su isla que es un revisando islas en este lugar a ver y bueno los veo aquí está aquí está vamos a visitar a chabel adolfo y respecto a esta isla no es una isla decorada porque no es una isla decorada hay personas que nada más tienen decorado hay medio tanto no se ve le ponen tantas cosas al espacio que no se ve bonito entonces lo que me gustó de este suscriptor es este lo que les comentaba yo que yo soy de ese estilo de personas como que les gusta maximizar el espacio y por lo que veo que buscó acomodó y quiso y aunque se ve todo un enredejo como se ve en la otra cuenta que ocupó de dragoncite que se ve todas este islas islas pero en cierto punto están acomodadas de la mejor manera donde pueda poner el más hábitats tomando en cuenta que no puede tener el espacio que quisiera porque son muchas gemas las que hay que conseguir es mucho tiempo invertido yo si hubiera sabido que iban a sacar más islas no me hubiera gastado más de 100 gemas que conseguí legalmente en un domo que es para guardar a los dragones porque metí y metí dragones y pague y pague y pague y me quedé sin gemas por esa tontería y bueno me gusta lo que es de lo que es de bueno lo puedo decir adolfo que chávez me suena raro bueno de adolfo es que quieras o no está bien ordenado lo que es este bueno no se ve tan bien pero yo veo que está maximizado su espacio y es algo que me gustó de esta pequeña isla no tiene muchas islas pero me gustan como intentó ahorrar espacio nos ahora vamos a buscar a otra persona y vamos a ver si la encontramos luego luego aquí está visitar es bueno así es el nombre de la cuenta es fox y chococoy y chica sonico fox y chococoy y chica lo que me gustó de aquí de la isla de este amigo vamos a ver si se puede expandir de aquí ya no fue tanto la creo que no como maximiza sino como busca este decorar el entorno podemos ver aquí qué también maximiza espacio porque lo maximiza y va poniendo el espacio que le queda este pequeñas decoraciones que para mi gusto se ve bien hay juegos que son de este estilo de dragon city que tienes que poner este no me acuerdo cómo se llamaba este juego lo presenté hace tiempo cuando iba iniciando este juego de facebook que tenías que para que tus hábitats bueno los los las cosas que ponías funcionaran tenían que estar enlazadas en el camino en dragon city no es así pero en muchos casos se ve bonito que tenga un camino entonces aquí tiene sus sus totems estos raros con con baldosas para que sea bonito aquí estas estas flores que las va intercalando y se va viendo bastante bien y las las estas carpas o que son estandartes y quieras o no entre las hábitats cuando están bien acomodadas así entre un de un solo tipo y de un solo tipo como que dan a relucir más que cuando tienes todo un red dijo de hábitats a lo loco que tienes una de tierra una de fuego una de oscuro en una es así pero todas entre revueltas y pues como que dice sobre donde pero cuando están todas acomodadas así entre varias de las de las mismas como que da a relucir bastante mejor entonces en cuando lo vi dije me gusta me gusta la dijéramos la sinergia que hay aquí en en esta isla entonces vamos a pasar el siguiente un saludo también para el son y bueno sonico fox y y también para el que vimos anterior que era adolfo y vamos a seguir buscando más islas vamos a buscar aquí es que algunos están bastante lejos me va a costar me va a llevar tiempo encontrarlos es este me parece que si es él vamos a ver la isla del muchacho de guillermo caetano para ver si para la vecina aquí también también bueno aquí podemos ver también para no estar tartamudeando que también ocupa bastante bien lo que son este las florecitas y intentando decorar también con los cristales yo al principio compré todos los cristales pero después los fui quitando poco a poco porque no los vi necesarios porque quite bastantes hábitats como si ven en mi otra cuenta un vídeo donde tengo mi cuenta principal de dragon city este hay hábitats como de tierra o no con lo cual es que no hay puse a lo mejor una chiquitita pero en general no hay ella viene aquí me gusta que el dedico todo el espacio a los legendarios aquí por lo menos en mitad la principal está la primera está llena de puros legendarios hace poco actualice y le puse aquí más hábitats legendarios a ver si me van saliendo y me gusta me gusta la aquí ya en estas ya no puso decoración aquí como no hay decoración pero se ve bastante bien estas tres seis hábitats con sus cristales para mi gusto se ve bastante bastante bien y por acá aunque se ve todo un enredijo aunque esté todo el enredijo que quieras está todo esto que también ayudan bastante a la vista y el gusto que podemos notar de esta isla y bueno vamos a buscar a alguno alguien alguien vamos a ver quién quién sigue aquí está luego luego papá 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 un saludo para guillermo el que acabamos de ver de esto de hecho esto no es que estando yo saludos o que me dijeran que oye visita mi la que no sé que yo me puse a revisar y no sé si de esta fue que le encontré cosas raras de alguien encontrar yo cosas raras pero dije no me importa que se vea raro porque aunque bueno no no le encuentro aquí mucha cosa rara no no son por el momento no simple vista no le veo cosas raras pero me agrada por lo menos la isla principal busco dejarla una decoración así que te quedas wow porque quieras o no poner cada uno de estos iconitos siendo en mi punto de vista es que te quita espacio pero pues te da una vista que cuando entras aquí diciendo la primera isla que te entran a visitar si te quedas de al igual la chingón yo quise esta y no lo puedes bloquear pero bueno me gusta me gusta esta primera isla y creo que también está de acá ya no estaba decorada verdad no pero la isla principal se me hizo muy muy agradable a la vista y es una persona que se ve que hay evento y lo juega porque tiene las decoraciones puestas y si las ganaste pues presume las que más da si por algo te las ganaste es y bueno un saludo para don jose y vamos a seguir buscando más personas a quienes visitar su su isla a martín johan y hay unas unas islas que este sé que no no hicieron trampa pero no me gustó la decoración más que nada porque estaba yo buscando decoraciones en sí entonces por aquí luego luego podemos ver que puso baldosas de piedra y y aunque es una baldosa muy simple pues pareciera que es una pequeña ciudad y con las casas acá me agrada me gusta a mí todo me gusta soy muy fácil de complacer pero me parece atractiva en muchos aspectos la isla de aquí del muchacho del joven y podemos ver a ver vamos a ver por acá aquí como que de aquí puso puro eléctrico y puso todos es que a veces son tantas cosas antes al principio como eran tantas cosas que poner y pocas islas tenías un enredijo entre que pongo aquí la cómodo acá y ahorita hay un poquito más de espacio y se presta para poder este acomodar las cosas ni papam 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 tiene mucho oro ¿no? las maneras me gusta me gusta me gusta y me gusta por eso son estas personas a las que escogí porque desde que entré dije oh se ve se ve agradable se ve bonito y vamos a buscar a alguien más un saludo para Martín y vamos a buscar por aquí papam 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 de aquí que lo encuentro se va a hacer el video super largo ajá y ese día me costó muchísimo más porque tenía yo problemas con el monitor y no podía yo ver los nombres ustedes en videos pueden ver bien las letras pero para mí eran borrosas ya este en clases vi cómo se componía y ya compuse el monitor y vamos por aquí me acuerdo que había uno con una imagen de Goku la cosa es que si ah miren por aquí a este no lo noté pero también tiene lo mismo que les digo es maximizar de tu espacio y este hasta rato estaba yo viendo que lo traje a esta persona en un video anterior pero me gusta la manera en que no está muy reluciente porque no tiene así pero busca lo que les digo el objetivo que es maximizar el espacio de tus islas poniendo o intentando poner la mayor cantidad de hábitats que sean funcionales aunque no sean muy vistosas pero que tengas espacio para poner una hábitat en otro lado no como en mi isla principal que como pueden ver tengo un revoltijo porque no las tengo bien acomodadas y podría yo ahorrar espacio y tiempo pero no me he puesto a acomodarlos correctamente y bueno un saludo para Enrique que sé que muchas de estas personas o algunos se nota que ya poco lo juegan pero aún así dejando dejas tu isla hermosa preciosa alguien le toca pelear contra ti si le cuesta o quiere revisar islas pues se topa con un lugar bonito y agradable y dice ay que está chido no no sirve para nada que lo decores pero por gusto propio y por por querer tú entrar a jugar y ver bonito tu espacio de juego pues es válido y vamos a ver ya no encuentro los demás creo que ya me los pasé ¿dónde estará? no lo encuentro ay ¿dónde quedaron? no no a ver no 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 aquí está aquí al goku aquí también tiene una bonita decoración por lo menos entras y ves esas chocitas casas del foker les digo yo no te sirven para nada pero entras las veces y dices ah mira se ve se ve bien y tiene hasta aquí decorado toda su su isla con un montón de ¿cómo se llaman? no esta es torredinal ya sé que se llaman torredinal bandera ah son banderas y pues la isla principal me gusta y aquí también va acomodando cambiando la posición de las casas para darle un mejor este forma de vista aquí estas ya no me gustan porque ya no van de acorde pero allá todavía que ya se ven bien y y se ven raras estas como que todo pelón y las casitas verdes pero me gusta la manera en que que puedes entrar a tu tu isla eso es lo que me gusta es la intención de este video que las personas que decoran puedes entrar a jugar a Dragon City y ves tu isla bonita tal vez ellos ya se acostumbraron ya no le ven tan tan sofisticada tan reluciente pero yo por lo menos que me puse a revisar dije oye que paciencia y que chido que puedas entrar y ver una una bonita isla tomando que no es no es un juego que tiene o muy reluciente porque nada más son islas que flotan pero pues tienes tu isla pedorra que flota mal hecha y mal trecha las últimas islas que sacaron estas no pero las que ya salen a partir de estas de acá cuando ya tienes para desbloquearlas esas islas son muy bonitas esta era la más bonita de aquel entonces esta es fea esta es fea esta es fea y esta la sacaron y pues como que era como para los los bélicos y decís bueno pues y esta que como para los oscuros y puedes ir poniendo así como que ah pues aquí está aquí metros de fuego y acá los los oscuros y aquí este de tierra y eléctrico y aquí los los puros y los legendarios porque es la isla más bonita pero les digo ya las últimas islas que sacaron las que van de este lado son tan muy chulas tan muy chulas yo no las he visto porque no las he podido desbloquear pero como les digo estuve revisando todos los facebook hay a quienes ya les aparecen de este lado y son islas muy bonitas y ahora si vamos a pasar a buscar al último yo lamento que si eres nuevo suscriptor o reciente no pueda yo revisar tu isla porque no me voy a poner a revisar nuevamente todas lamentablemente pero esta es también una isla que me gustó una isla de Josecito y también un saludo para Annie que lo acabamos de ver y esta que era lo que me gustó tenía decorado algo que dije me gusta que bueno ah si de esta ya me acorde no es tan reluciente les digo hay islas que tienen sus decoraciones pero las tienen como que por todos lados y no no reluce pero aquí aunque pareciera que tiene todo así puesto lo maltrecho que tengas una baldosa aquí la baldosa acá son como si fueran piedras ahí en el pavimento bueno como rocas que hay de camino ¿no? y las las banderas aquí de este lado para estos dragones no es una gran decoración no es tan reluciente como otras que vimos pero lo que le doy de puntos es el que es un nivel bajo y aunque es un nivel bajo bueno tomándome un nivel bajo que yo soy creo que 19 y está horrible mi isla porque está horrible la intención de mi isla no es ser la más bonita no lo será porque porque no quiero porque no tengo el talento pero aún así les digo Josecito pues es nivel es poco nivel es nivel 26 y aún así pues se presta de que voy a poner esto aquí voy a poner hasta acá y que se vea bonito y que entre yo y diga es mi isla a huevo está chida está chingona y es lo que me gustó de de esta isla y tomando en cuenta que eran creo que ya de las últimas les digo todos estos los revisé o la gran mayoría han de ser como 10 suscriptores a lo mucho de los que son nuevos de esa vez que revisé y de ahí en fuera ya no hay nada que diga yo que me haya gustado me haya parecido muy muy emocionante pero bueno así es que yo me regreso a mi casa después de ver tantas cosas bonitas agradables a la vista o bien acomodadas regresar a este mundo que lo tengo bien bien jodido como que digo ay con razón me andan diciendo que soy un noob en dragon city que soy esto y que soy el otro pues creo que lo voy a tener que decorar pero no puedo subir de nivel quiero subir de nivel para comprar cosas perdón bueno como les digo una vez más mi estilo de juego no es decorar no es conseguir grandes cantidades de dragones en mi anterior cuenta lo que buscaba yo era coleccionar los dragones caparear y conseguir todos de hecho conseguí todos pero hubo utilizaciones y a eso ya no los quise conseguir hice el intento pero me choqué y me desesperé y dije ah ya no me interesa pues se volvió más complicado conseguirlos en caso de este lo que voy a intentar es conseguir dragones fuertes este para lo que es pvp y ya porque es lo que para esta cuenta lo que me interesa por eso me han dicho que porque tengo tantos este fuegos fresquitos es por un especial que hice de como conseguir con un porcentaje de 100% casi a este tipo de dragones y pues nada y bueno gente espero les haya gustado este video especial sin ningún motivo de dragon city quería subir algo de dragon city dije no se que subir y pues ahí está entonces también les agradecería que si les gustó me dejaran un like como apoyo y si quisieran compartirlo también me sería de mucha ayuda y si estás en el video ahí déjame en los comentarios que tal te pareció el comentario que le hice a tu isla y algo más que quiero yo comentarles que si tienen alguna idea de que puedo yo grabar para dragon city pues que también me lo hagan saber ya que muchos o gran una parte me dijo que si que continúe los videos de dragon city que no los deje de subir pero también me gustaría saber como que quieren que traiga yo que si haga traiga información como que un poco más especial o que traiga yo que si salió este dragón en la isla esta de la bruja y si ustedes tienen tantas gemas lo pueden comprar pues son cosas que a mi no me gustaría entonces por eso les pido consejos como que cosas quisieran que trajera yo de dragon city porque como pueden saber he traído la información como un tanto técnica del juego lo que son los elementos que cuáles son los mejores dragones necesitar todos los dragones normales sin tomar mucho en cuenta los especiales y un especial de que cuáles son los dragones más bonitos o un especial de cuáles son los dragones especiales más fuertes bueno especiales o los de esos que son de eventos y porque ya hice el video de cuáles son los dragones más fuertes cuáles son los ataques más fuertes cómo se que en qué influyen las estrellas y un gran cantidad de cosas que he hecho pero les digo yo busqué un poco más la parte del conocimiento del juego que creo que hay ciertas cosas que pues como cualquier cosa me pueden fallar pero a lo que entendí yo del juego es que si tienes tu dragón con tres estrellas de oro y si es un legendario y si tiene el ataque más choncho pues ya tienes tu arma definitiva nada más hace falta que lo subas a nivel 40 y con eso ya tienes para un buen rato de aventuras y pues no me queda nada más que decirles que dejen algún consejillo también en los comentarios como de qué cosas grabar qué cosas hacer también les agradecería yo que si no salieron en el video especial no me digan oye ya que ve a visitar mi isla porque no sé que ya le puse una bandera porque realmente este video me nació hacerlo me dije que puedo subir de Dragon City pues voy a revisar todas las islas y voy a ver si veo algo interesante porque tal vez en vez de hacer esto pude haber hecho un video de que pues estos son todos mis suscriptores que usan hacks porque yo revisando todas las islas puedo entrar quienes usan quienes nos usan y realmente como les comenté en el video anterior que que hice de el último video de los de como se llama la isla de Pascua que porque no me gustaban las personas que usan hacks si quieren saber el por qué pueden ir a ese video y entender todo mi discurso que me eché creo que 15 minutos en ese discurso o algo así del por qué no me gustan pero bueno y gente yo me despido espero les haya gustado este capítulo este video especial sin ningún motivo y sin ninguna razón y nada yo procuraré buscar qué hacer para Dragon City pero también les agradecería mucho que me dejaran en los comentarios ideas para traer para Dragon City porque esa es una de las razones por la cual no lo traigo tan a menudo porque no tengo las ideas como para subir que podría yo traer entonces déjenme algún consejillo yo sé que muchos quieren buscar este o que les comenté yo de cómo se sacan ciertos dragones entonces tendría que yo investigar un poco de cómo se sacan porque yo ya tengo bastante tiempo que los saqué y ustedes déjenme en los comentarios información información y ya veré qué me gusta para traerles o qué es lo que más me piden así es que ahora sí me despido bye gente un saludo a todos los que nombré los que no nombré pues mil disculpas y no te nombré es porque no vi vi digamos mi isla pues están criticando yo a mi isla digo que es una porquería esta la otra me gusta porque maximiza el espacio entonces si no está maximizado tu espacio o tal vez si lo estaba pero no iba a traer todos con sus sus islas bien decoradas bueno bien almacenadas normalmente los que usan hacks no siquiera maximizan el espacio no les importa este tenerla decorada o tienen una decoración media fea y o nada más una decoración en una isla como tienen tantas islas pues van poniendo a lo que caiga y se le nota el hack porque todo mundo anda con con sus siete canchas de fútbol del hábitat de esta temporada de fútbol siete canchas de fútbol y así todo bien exagerado así es que ahora sí me despido gente bye se cuidan déjenme consejos en los comentarios para saber que puedo traerles adiós gente adiós adiós adiós